Una hielera presuntamente con restos humanos y un mensaje, fue dejado abandonado en la glorieta del crucero del Cerrito de Aguilar en la carretera Tecomanco-Fradía de Morelos. Alrededor de las 13.30 horas, los cuerpos policíacos de este municipio recibieron una llamada de alerta donde les informaban que frente a un templo se encontraba una cartulina con mensaje y una hielera tapada con una piedra. De inmediato acudieron al lugar elementos de seguridad pública, policía estatal y de la Fiscalía General del Estado, quienes se encuentran en la zona realizando las investigaciones correspondientes. El área se encuentra acordonada en espera del arribo del personal del servicio forense quien realizará el levantamiento de la hielera así como de la cartulina. Con información de Colima Noticias.